El 18 de julio de 1830 se juraba por primera vez la Constitución de la República Oriental del Uruguay. Este 18 de julio se recuerdan 190 años de ese hecho fundamental para lo que es la arquitectura de las leyes en nuestro país. La Constitución del 30 cerraba un ciclo de luchas por la independencia del país, que había comenzado durante el periodo artiguista, había tenido una interrupción muy importante durante la dominación portuguesa y la incorporación del territorio oriental a la provincia cisplatina, pero viene la reacción, la reacción a través de la cruzada libertadora, establecer la asamblea representativa en la Florida, la declaración de la independencia y nuevamente más luchas y más guerras, particularmente contra el imperio brasileño. En ese momento el país era eminentemente rural, aunque el núcleo más importante de población estaba Montevideo y Montevideo como capital del país reunía prácticamente todo el poder político y buena parte del poder económico debido al puerto que allí existe. En esa situación las luchas entre argentinos y brasileños por el dominio y el predominio del Estado Oriental generaron la necesidad de realizar una convención preliminar de paz en el año 1828 que determina con la participación secreta de Inglaterra la necesidad de que el Estado Oriental se transforme en un Estado independiente con las custodias necesarias por parte de los dos grandes países vecinos para que ella pueda desarrollarse como tal. Uruguay nace entonces como un país tutelado políticamente por nuestros vecinos y también y en forma un poco más secreta por Inglaterra. Para que se llevara a cabo la situación de independencia era necesario que el Estado Oriental creara una norma estructurante jurídica que fue la Constitución de la República. Y así en el año 1829 se establece la Asamblea Representativa y Constituyente que en septiembre de ese año aprueba un texto constitucional que va a ser jurado públicamente el 18 de julio de 1830 en la Plaza Central de Montevideo, la Plaza Matriz. En la mañana de ese día las autoridades que estaban reunidas en el Cabildo van a realizar el cruce de la Plaza Principal, va a haber una misa en la Catedral de Montevideo. En ese momento el Estado Oriental reconocía a través de la Constitución la religión oficial del Estado como la Católica Apostólica Romana. Por lo tanto había un Estado confesional y eso significaba que la primera actividad en función de la jura de la Constitución era una actividad religiosa. Luego por la tarde se realizó la jura pública del texto constitucional. Primero los gobernantes, luego las fuerzas militares y finalmente todo el pueblo montevideano que allí estaba reunido y las autoridades que provenían de los pueblos del interior del país pasaron sobre el estrado y juraron sobre la Biblia defender y respetar la Constitución que en ese momento estaba empezando su vigencia en nuestro país. Fue un texto fundamental para crear, entre otras cosas, una arquitectura republicana de gobierno que es, de alguna forma, el bien más preciado que tiene nuestro país a lo largo de estos 190 años. Ha sido discutida, obviamente, porque no fue una Constitución que representaba plenamente los intereses del pueblo, sí los intereses de la burguesía comercial montevideana, dejó de lado, dejó fuera de la participación política a los caudillos, a los militares, a los analfabetos que eran la mayoría de la población, a los trabajadores a sueldo, pero de cualquier manera, más allá de los problemas que dejó planteados en los siguientes años, hasta 1917, que es la primera reforma de la Constitución, representó un elemento que le dio estabilidad política al sistema de gobierno. No así le dio estabilidad política a los partidos, ya que establecía un sistema por el cual se le daban demasiadas atribuciones al que ganaba las elecciones y prácticamente ninguna al que las perdía. Y de esa manera, el texto constitucional dejó un vacío que transformó al territorio oriental en un ciclo de luchas caudillistas en las cuales el que perdía las elecciones usaba el recurso de las armas para la coparticipación política que no estaba prevista en el texto constitucional. Más allá de las discusiones, más allá de las críticas que se le pueden hacer, lo importante es que el país, a partir de ese momento, tuvo una estabilidad como sistema republicano, una estabilidad en lo que tiene que ver con el desarrollo de las elecciones. Fue la constitución más larga de la historia de nuestro país, se reforma recién en 1917, y es con absoluta justicia el hecho con más claridad y menos discusión para todos los uruguayos. Generalmente podemos discutir si la independencia fue en el año 25 o si fue en el año 28, pero la fecha del 18 de julio de 1830 es una fecha central en la historia de nuestro país.